Cowboy de 2 pulgadas acompañado con una salsa de chile piquín y una ensalada gaucha que te va a encantar. Toma nota de los ingredientes y apunta los pasos que vamos a realizar. Para la ensalada vamos a cortar una lechuga romana, dos tomates y les quitaremos el centro, también aguacate cortado en cubitos. En otro bowl vamos a preparar la mezcla que este es el toque secreto, que son el jugo de dos limones, sal al gusto, lemon and pepper, vinagre de manzana y aceite de oliva. Mézclalos muy bien y esto lo vamos a agregar en el bowl donde tenemos la lechuga, tomate y aguacate. De esta manera se conservarán más tiempo y al final agrega un nevado de queso oaxaca rallado. Guárdala en el refrigerador que ahora sigue a ser la salsita. De una cabeza de ajo sacaremos dos dientes y los agregaremos un molcajete con sal de mar y chile piquín. Puedes usar fresco o deshidratado y la cantidad de chile dependerá del picor que busques tú. Moleremos hasta tener una mezcla tipo pastosa y ahora agregaremos el jugo de 5 o 6 limones. Pero que no se te vayan las semillas y el toque secreto para que quede bien es salsa de soya. Por su toque dulce balanceará la acidez del limón y el picor del chile. Revuélvela muy bien y al final agrega un hilo de aceite, esto para tener una mejor textura en tu salsa. Y ya está lista. Ahora sí, vámonos con el cowboy. Que muchos le dicen ribeye con hueso, tomahawk, lo que sea, pero vamos a prepararlo bien. Sazoné solamente con sal del Himalaya para exponenciar su sabor y vamos a pasarlo a fuego directo por un lado. Cuatro minutos después vamos a girarlo a 90 grados para formarle esas buenas marcas de grill. Y haremos lo mismo por el otro lado. Recuerda que para que esto funcione bien tiene que tu parrilla estar bien caliente y bien limpia. Yo estoy usando mi nuevo asador Genesis que es de gas y por el otro lado no tengo la perilla prendida, así que vamos a colocarlo para generar fuego indirecto. Le inyecté la sonda de termómetro y cuando marcó 135 grados Fahrenheit es momento de retirar. Cortamos primero el huesito para el que se lo quiera botanear, después cortamos todo el centro de ribeye y coronamos con esta salsa de chile piquín. No te olvides de la ensalada gaucha que estaba en el refrigerador. Y ahora sí, listo tu platillo a disfrutar. Yo no me hago responsable si pica mucho la salsa. No te olvides de la ensalada gaucha que está en el refrigerador.